la defensa del caso suyo está solicitando en qué proceso se encuentra la apelación que usted está sometiendo ante el tribunal ya se notificó el tribunal lo de la apelación pero eso sigue su curso yo directamente tengo que empezar a cumplir la sentencia que me puso el tribunal el próximo martes salgo este sábado si le permite a Georgia pero el martes tengo que reportarme yo directamente allí a la institución usted viaja a Georgia en casa de un familiar de un amigo, a un hotel no, es un hotel llegó Orlando entonces está Jacksonville Jacksonville entonces queda como a 40 minutos de Jacksonville en el sur de Georgia lo que se llama Dessup ok entonces tengo entendido que va a estar en una cárcel de mediana seguridad no mínima mínima seguridad mínima el periódico dice mediana pero es mínima seguridad eso es correcto ok entonces retomando el tema de la apelación si esto ocurriera significaría que si el tribunal aceptara esa apelación eso esta solicitud que está haciendo sus abogados esas apelaciones tardan una eternidad y ya yo cumpla la sentencia completa y todavía la apelación esté en el trámite ok que tal vez pase el año y medio y todavía la apelación no sea ni siquiera considerada eso es correcto eso es correcto en lo que eso ocurre pues usted ya el sábado viaja a Estados Unidos y el martes se entregaría ¿cómo es este proceso? ¿cómo usted tiene que ir a la oficina de no, no yo voy directamente ya yo me enviaron una obificación a eso yo le saco copia y yo me reporto a la puerta a la institución antes del 12 del mediodía el martes directamente allá ok a la misma cárcel institución correcional Yelsub en Georgia usted se reporta en Georgia si eso es correcto ok entonces habla esta nota habla del otro caso suyo de es el el segundo caso que es el cargo solitario como yo le llamo es donde volvieron otras personas más este ese caso todavía ni siquiera señaló fecha no hay señalado no han señalado vista ninguna no hay ningún tipo de 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 no el tribunal no ha hecho nada con el otro caso no todavía no 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 entonces lo oigo tranquilo lo oigo totalmente tranquilo aprovechó primero para llamarte no sé si está la última intervención antes de irme pero le agradezco le agradezco su llamado si siempre tú siempre igual que la emisora siempre has estado allí para agradecerle a todo el pueblo siempre su cariño su amistad el tiempo corre rápido y estoy como un loco para arriba y para abajo entre el trabajo que vende productos dejando todo cuadrado para el viejo pero como yo sé que mucha gente te escucha yo me hice reír a todas las casas de aquí es que el sábado se va a hacer imposible pero el sábado para que ustedes pues verme dando un abrazo despedicio de manera temporal el sábado voy a estar en casa de 8 a 1 así que si quiera verme pues en confianza mi casa siempre ha sido la casa el pueblo también en confianza pueden pasar y con mucho gusto aunque son las 6 cafés se toman tengo entendido de que las ventas de los productos que usted está distribuyendo no van a terminar se van a seguir se van a seguir llevando a cabo ¿quién va a seguir con el proceso de ventas de los pharmacies? hay varias personas pero en toda la isla pero acá en Yauco va a estar acá la compañera Johanna Ramos que así es la que está ayudándome en el proceso junto con otras personas más pero de eso específicamente la compañera Johanna Ramos Johanna Ramos y el mismo teléfono el mismo número ¿cómo pueden contactar a Johanna? sí yo te voy a llamar tal vez mañana te llamo al mediodía para darte el teléfono donde la pueden contactar ok entonces su señor padre algo importante ¿cómo está él de salud? ¿cómo dentro de su condición? ¿cómo está su señor padre? pues papi dentro de la condición de salud tiene Alzheimer también pero tiene 97 años pero está fuerte gracias a Dios está fuerte come bien todos los días las tres muchachas que los cuidan son las personas que van a seguir cuidándolo mientras yo esté fuera tenemos un grupo de amigos familiares voluntarios a las tres muchachas que siempre van a estar pendientes para estar tranquilos ¿cómo cómo se cubren lo que recibe su señor padre de seguro social da para los gastos? lo que recibe de seguro social bendito son 200 dólares por eso que yo he estado trabajando para dejar por los próximos meses los hermanos los hermanos que están fuera que son mayores también de edad ellos también van a aportar más amistades que se han puesto disponibles también para colaborar tengo entendido que hay voluntarios que se han ofrecido a colaborar tanto económicamente como con su tiempo para cuidar a su papá eso es correcto hay gente que está prestándose voluntariamente para ayudarle en ese caso en dólares y centavos ¿cuánto es el gasto para cuidar a su padre? a ver bueno aproximadamente son como 1500 dólares al mes entre el pago del cuido y las cositas que no le cubre el seguro social mira Junior hasta el día de hoy Dios nos ha provisto nos ha dejado solos y gracias al pueblo siempre estaba allí que me llaman que me apoyan que están allí y siempre llegan a casa con una que otra cosita y eso para mí tiene un significado especial definitivamente definitivamente entonces ya nosotros no nos queda a nombre de aquí de la emisora desearle que estén tranquilos que estén en paz mucha salud sobre todo porque siempre son la voz del pueblo es la manera donde el pueblo se puede expresar siempre es un honor hablar con ustedes y gracias y los 18 años que estuve allí con ustedes todos los sábados siempre da un privilegio poder saludarle y dirigirme al pueblo a través de su emisora gracias que ya es un malo alto en nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias y saludos a a a a todo el equipo de la emisora como siempre decíamos distinguidos tenga usted mucha paz y tranquilidad y como usted dijo en un momento el tiempo pasa tan rápido que que va a estar de regreso pronto acá en Yauco un abrazo bien grande